Vamos a analizar lo que está pasando hoy en el país y cada día realmente estamos viendo... No sé si se está desbordando esto, ya se ha perdido el control. Estoy con el analista político Ierco Illich. Gracias. ¿Cómo estás, mía? He dicho bien, ¿no? Illich, sí. Illich, perfecto. Hay que decir Illich, crosa, porque mi mamá y mi papá ven en el programa, entonces... Ah, ya. Por favor, adelante. ¿Cómo están? Bienvenido, gracias por estar acá y creo que vale la pena que la población también te escuche a ti. Para que analices cómo se está viendo esto y cómo podemos salir de esto. Porque estamos todavía a tiempo de solucionar este problema, de encontrar una salida pacífica. Sí, pero va a tomar su tiempo. No va a ser algo muy fácil porque quiero que la gente comprenda, Miriam, es que lo que estamos viviendo es una crisis descontrolada por un factor interno nacional que en algún momento se desbordó de lo que era el guión oficial del gobierno. Bueno, las elecciones del 20 de octubre formaban parte del guión gubernamental oficialista de decir, bueno, más allá de que... No sé si te acuerdas tú, pero hacía seis meses atrás nos dijeron. El 21F no tiene vigencia hasta el momento en que ese voto es ratificado en las urnas. Si ustedes no quieren que Evo Morales participe en las elecciones y no quieren que Evo Morales continúe con un nuevo mandato, entonces no voten por él. La ciudadanía lo tomó en cuenta esto y durante un episodio muy complejo de lo que es daño emocional severo interno, la chiquitanía. La chiquitanía nos produjo no solamente una crisis, sino también nos produjo un trauma. Mostró al gobierno tal como es, incapaz de manejar crisis, ya sean ambientales, políticas, esta es una crisis política, o también monetarias o económicas. Entonces, la primera imagen es que esta crisis de la chiquitanía, este trauma de la chiquitanía, nos lleva y nos convoca a no votar por Evo a mucha de la ciudadanía. De hecho, si esa es la sumatoria de todos los partidos políticos que participan en las elecciones, menos el más, suma más incluso de lo que fue el 21 de febrero. La idea era instalar la posibilidad de una segunda vuelta, porque el momento de las elecciones, el 20 de octubre, lo que se había instalado era que los bolivianos habíamos cazado el destino del país de manera unipersonal. Cuando digo unipersonal es que habíamos decidido que el país puede tener nombre Morales hasta el 25, o el país puede tener nombre Carlos Mesa hasta el 25, o lo que su gobierno de transición institucional republicana pudiera dar. Ahora bien, este guión estaba dado hasta las 8.45 del día domingo 20. Sin embargo, con lo que no contábamos era que en una maniobra desesperada, que no había medido la situación posterior, aquí lo que todos decían es que improvisaron, deciden empujar a un Evo Morales, a un presidente, pero también dirigente político y dirigente sindical, como tú quieras verlo, a él decir que había ganado las elecciones en primera vuelta y que por lo tanto todo ya se había resuelto esa noche. Cuando en realidad la expectativa era que la solución pacífica transitoria democrática iba a ser una segunda vuelta dos meses después, cerca del 15 de diciembre, y que el cómputo que se estaba dando el 20, lo que iba a establecer era una serie de equilibrios en el Parlamento. Es ahí en el Parlamento donde un Senado 18-18, o sea 18 oposición, 18 gobierno, iba a empezar a interactuar en la base de lo que era consensos. Y abajo, permíteme un ratito, estamos conversando con el analista Yerko Illich y voy directo a la pregunta, ¿cómo solucionamos este problema? ¿La institucionalidad se está desmoronando en nuestro país? Se desmoronó. ¿Ya se desmoronó? Eso es lo que yo te decía. A ver, la crisis que se está dando en este momento es porque no se dio la alternancia democrática necesaria en los liderazgos por parte del gobierno. Porque no existió la posibilidad de la renovación interna de sus propias élites. Él mismo lo bloqueó. El 20 de octubre él bloquea incluso la renovación de su ala moderada en el MAS. Y lo tercero es porque esta desinstitucionalización es porque hay un contagio de ruptura normativa permanente. O sea, el mismo presidente ha contagiado a toda la ciudadanía y a toda la institucionalidad estatal de una ruptura permanente de la norma. La norma ya no es un referente, la norma ya no es además una base, ni tampoco es un elemento de pacto y de acuerdo. Y lo cuarto, eso sí es ya de mucho tiempo atrás, pero en realidad la revolución democrática y cultural de Evo Morales nunca tuvo raíces. No propiamente dentro de lo que es la estatalidad, puede ser que tuviera algunas raíces dentro de lo que era la ciudadanía, pero la ciudadanía adoptó esos elementos, lo intercultural, lo de emprendimiento, etcétera, etcétera, y lo pasó por alto, o sea, hizo el bypass de lo que era la cultura política estatal. Si sabemos que, a ver, no hay institucionalidad y no hay normativa, eso significa que tú ahorita no puedes basarte en los antiguos consensos. En los antiguos consensos son la constitución política del Estado, son las reglas, las normas, las leyes, los reglamentos electorales que incluso tenemos ahora para continuar y proceder hacia adelante. Yo identifico este momento como un ciclo de farsa. A ver. Quiero que la gente lo entienda muy bien, porque no es que le estoy diciendo ni a Evo Morales farsante, ni a Luis Fernando Camacho farsante, ni a Carlos Mesa farsante, y a los demás partidos políticos tampoco. Pero sí estás identificando ya tres líderes en este momento. Por lo menos sí, tres. Ahora, tomando en cuenta lo siguiente, tiene a Evo Morales como un supuesto líder de lo que es una estatalidad y un gobierno, pero que en su actitud de farsa decide cometer un... Sí es cierto, esto es un delito, o sea, el genocidio es cuando tú procedes a provocar el mayor daño posible a ciudadanías aisladas a través de cercos y son a ciudades. Eso es un delito gravísimo, está contemplado en nuestra normativa y en la normativa internacional. Es por eso que él da un paso atrás cuando le dicen, lo que usted acaba de hacer es... Lo que usted acaba de hacer es la promoción de un delito muy grave, cuidado con eso. El segundo liderazgo proviene de lo que son los movimientos cívicos, que son movimientos territoriales, con otro tipo de enfoque más allá de lo que podría ser lo nacional territorial o lo nacional popular de Evo Morales. Aquí hay una cosa muy interesante, porque con lo que estábamos hablando con muchos analistas durante la semana pasada, y esta es que con Evo Morales cerramos el ciclo del nacionalismo populista. La idea de la identidad boliviana, pan bolivianismo más o menos, pero popular. Luis Fernando Camacho más Pumari y los otros líderes cívicos en Tarija, como así también en Cochabamba, algunos aquí en La Paz, lo que ellos forman es el nuevo ciclo que se llama subnacionalismo populista, pero con una característica mucho más interesante, que es por primera vez panregionalismo. Luis Fernando Camacho, panregionalismo desde que Luis Fernando Camacho no solamente actúa, piensa y siente, porque además él juega mucho con las emociones políticas, en Santa Cruz, Beni, sino que además tiene su par en... o sea, él mismo se refleja en La Paz. Nunca antes había pasado eso. Ahora hay que ver cómo el electorado tanto cruceño como el electorado paseño tienen la capacidad, o sea, lo oriental y lo occidental tienen la capacidad de interactuar con un líder cívico, con un grupo de líderes cívicos que están hablando de panregionalismo, federalismo, nuevas perspectivas para el país. Pero no todos los cívicos de acuerdo con él, ojo. No es necesario que estén... No todos los cívicos de acuerdo con él. No todos los cívicos están de acuerdo con él en su contenido, pero sí en su forma. Y es ahí donde hay un tercer líder político que es desplazado, porque él sí tiene contenido, pero no tiene forma, y ese es Carlos Mesa. Su contenido y forma se dio con la configuración de la posibilidad de una renovación parlamentaria y de los equilibrios parlamentarios, que es de lo que estamos hablando antes que hables con la Sole. Estos han sido rebasados porque han cometido un gravísimo error, el no querer ir a un momento de pacto, que es la auditoría de la OEA, más allá de lo que prejuicios van, prejuicios bienes al respecto, pero la OEA es una comisión de expertos en cómputo. A ellos no les interesa si el problema es político, etcétera, etcétera, sino es cómo esto de las distorsiones el 20 de octubre en adelante pueden tener algún tipo de consecuencia para lo que es la conversión de voto en escaño. Eso le convenía a Carlos Mesa, porque él recuperaba dos senadores, posiblemente Ortiz recupere uno o más, conformabas 18-18 en el Senado y recuperaba entre 5 a 6 diputados con los cuales tenías equilibrio parlamentario. Y con Mesa se inauguraba una era de subnacionalismo popular parlamentarista, ya no presidencialista. Lo que tú estás viendo, Gómez Morales, es el ocaso del modelo. Presidencialismo único, fuerte, centralista, nacional, popular, versus lo que se viene en adelante. Él sabe que es un fin de ciclo. Lo que él nunca entendió es cuánto tiempo tomaría. Ahorita llevamos 17 días de movilizaciones. Y no ha descalado. ¿Por qué? Porque todavía seguimos en el ciclo de farsa. El ciclo de farsa significa que yo considero que la fuerza que viene detrás mío es una fuerza que me permite legitimizarme en mi acción de violencia hacia el frente. Me quedo con esto. Vámonos a una pausa porque enseguida vamos a continuar analizando lo que viene para después. Si es que hay posibilidad de solucionar todavía esta coyuntura que nos está afectando a todos en Bolivia. Hoy Erco, que nos está visitando como analista, y Erco Illich nos decía que se está cumpliendo el ciclo de farsa. Sí. Ahora, ¿qué empezamos? Por suerte el ciclo de farsa termina, porque es un ciclo que viene con acciones desproporcionadas, lo estamos viendo, con acciones desequilibradas, lo estamos viendo, y también con la desconfianza instalada. El ciclo de farsa se agota cuando tienes este agotamiento entre la regresión autoritaria y el empoderamiento popular en calle masivo. Y a lo que da paso es a un tiempo de consensos. Ahora bien, los consensos lo que te generan son modelos alternativos de ejercicio del poder. Habíamos visto que hay un ejercicio de poder que está desapareciendo, el nacionalismo populista de presidencialismo centralista, pero yo me lo repito así, y está emergiendo el subnacionalismo populista panregional con... Parlamentaria. Posiblemente parlamentaria. Posiblemente. Ya. La solución, la ciudadanía lo sabe y todos lo intuyen, es un nuevo proceso electoral que culmine... A ver, que re... Esto es lo que va a pasar, o lo que debería pasar. Vas a rehacer el proceso electoral presidencial legislativo y lo vas a casar con la gobernabilidad territorial, que son gobernaciones y municipios. Ahí cierras el ciclo del proceso de renovación de los poderes legislativo y ejecutivo en este país. Y das paso a uno nuevo. ¿Eso qué requiere? El primer consenso es que tienes que construir institucionalidad electoral renovada. Nuevo tribunal. Pará, lo que pasa es que ahí, tú puedes empezar a jugar con los políticos en lo que son posibilidades y tiempos. Tú necesitas que esto se solucione rápido, es lo que tú quieres. Es lo que la población quiere. Todos quieren. La forma de resolverlo rápido, legal y con protección jurídica al respecto es construir un órgano electoral plurinacional ciudadano, o sea, tutelado por ciudadanía. Volver al héroe de los notables, pero reincorporar dentro de lo que es OEP, Tribunal Supremo Electoral, a ex-vocales que ya tienen experticia, porque lo que han demostrado los vocales actuales es que no saben cómo llevar adelante la administración electoral. Por eso es que han fallado muchísimo en el tema del cómputo. Puedes pensar que lo han hecho a propósito o que ellos no tenían la experiencia para ello, pero la verdad es que han fallado y eso lo va a determinar la OEA. El siguiente pacto es en cuánto tiempo hacemos el proceso electoral y cómo lo vamos a hacer el proceso electoral. Y ahí viene un ciclo de pactos un poquito más largo. ¿Por qué? Porque vas a incluir a todo este grupo oficialista en la figura, te habíamos dicho, que hemos casado destinos con personas. El MAS ha casado su destino con Evo Morales. ¿Podrá Evo Morales participar en el nuevo ciclo de la renovación ejecutivo-legislativo? Yo siento que ese es un pacto, es decir, es un consenso al que hay que llegar. Y por este otro lado no sabemos todavía si los líderes cívicos van a ser incorporados en los partidos políticos o los líderes cívicos van a reemplazar a los partidos políticos y con ello van a tener otra forma de moverse. Tú no estás hablando de unas nuevas elecciones con otros candidatos posiblemente. Sí, ahí vienen los consensos. ¿No con los que ya han participado? No, no necesariamente. Eso depende de cómo van en el consenso. Claro, depende también al acuerdo que llegue. Pero a ver, yo quiero que nos preparemos... El asunto es cómo llegar a ese acuerdo. No, es que se tienen que sentar. Se tienen que sentar y tienen que decir... A ver, muchachos, necesitamos... Eso es lo que les venimos diciendo. Sí, ya. Hagamos una institucionalidad electoral. Lo segundo que tenemos que definir, ¿va a haber elecciones en las cuales participa Evo Morales o no? Tome en cuenta que el MAS se define como una fuerza política gigante en este país. A lo largo del tiempo ha ido disminuyendo. Y en estos últimos días ha evaporado mucha militancia Evo Morales. Pero por lo menos un tercio de este país es masista. Tú no le puedes negar a un tercio de este país la participación en elecciones. Lo estás diciendo tú. Aunque hubiera casado su destino con la figura que legalmente no puede continuar. Por eso es que la gente tiene que estar preparada con el tema de que los pactos y los consensos... Pueden dar otro resultado, ¿no? No, no, no. No son solamente los que ellos quieren ahorita en calle. La farsa es o renuncia o golpe de Estado. El momento del consenso es institucionalidad electoral, proceso de renovación del Ejecutivo y el Legislativo. Y el pacto es quiénes participan y cómo. Bueno, ahí se van a jugar cálculos políticos, estrategias políticas y también intereses personales. Sí, pero tienes la gran ventaja que es acelerado, porque ahora la ciudadanía lo está viendo y lo está siguiendo. Es acelerado. Eso significa que si antes de este proceso... Acuérdate, más o menos, entre septiembre y octubre del año pasado, hasta que se presente... Desde la renuncia de Samuel Doria Medina, o sea, su salir más o menos de la juega política. Es un acto de desprendimiento y generosidad política, hay que reconocérselo. Hasta que se configura la candidatura de Carlos Mesa, pasaron como cuatro meses fácilmente, ¿no? Ya, y ahí se empezó una campaña electoral de un año. Sí. Ya. En este caso van a ser apenas semanas. Porque tanto políticos como círicos saben que tienen que empezar a actuar rápidamente. Y ahorita lo que Evo Morales está haciendo, está tratando de retrasar la transición lo más posible para que le dé la capacidad de negociar él estar presente en esas elecciones. Porque él no... A ver, el MAS no puede ir a una elección sin Evo. Así de claro. No hay más. No. Gracias por haber venido. A ver, veremos qué pasa en los próximos días. Veremos también mañana qué pasa con la llegada de Fernando Camacho hasta la Casa Grande del Pueblo. Sí. Sí. Gracias, Diego. Expectativa alta, sí. Gran, gran expectativa. Muchas gracias. Vámonos a una pausa, por favor. Gracias. Gracias.